Bueno chicos, vamos a abrir nuestra mega hucha Yo de primeras quiero decir una cosa La gente es retrasada Perdón por decirlo así Pero es retrasada ¿Por qué, Alex? No comprenden que cuando más juegues, más ganes Mejor recompensas vas a tener La gente quiere tener las cosas por la cara Luego te vienen llorando diciendo ¿Por qué me has expulsado? Ah, bueno, espera, déjame pensar ¿Por qué no has hecho nada? O sea, si dijéramos que hubieras hecho algo Ves que te veo yo, que te metes Y te sales del juego Si dijéramos que fueras una persona que te metes Y te pones a hacer las partidas Cuando yo te estoy exigiendo hacerlas O si no te vas a la puta calle No me vengas lloriqueando luego Es que me he expulsado ¿Y qué? ¿Aquí todos remamos a la vez? O al menos gana un ticket Gasta un ticket o hace una victoria Al menos Que se note que lo hayas intentado Pero tronco Te tocas los huevos Que sí que puedo comprender Que justamente Pues te coincido con exámenes Lo llevo a comprender Pero tío Te metes No haces nada Y ya está Y quieres recibir cosas Lo mismo que hace un mes Pues vale tío A este no va a tocar nada Te lo digo así 50 Creo que esto es el Tres estados Que me regalan Privilegio por hacer algo Espérate Privilegio por hacer algo En este juego Tío Espérate que hay error de internet Bueno Lo que decía Que si en esta vida Tú quieres Tú quieres Conseguir Algo Pues coño Tienes que ponerte las pilas ¿Qué te crees? Que Cuando haces un evento De una comunidad Vas a recibir algo Y encima Cuanto más ganes Más estadero Vas a conseguir Pero la peña No lo comprende tío Es lo que digo Luego te vienen Llorando Ay Es que me has echado Tío Es que no tengo nada Lo bueno Lo bueno Que me está tocando Cosas Para amasear Los brawlers Mítico Mítico Aquí tiene que salir Una skin Una skin Un brawler Yo quiero que me toque Un brawler Así subo más copas Y consigo más cosas Brawler Brawler Vamos 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 Bien 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 Ves Si me hubiera tocado Más estadros Más legendarios Dio más cosas Hubiera podido Tal Aquí estoy ordenándolos Por maestría Cuando más cerca De la maestría Esté Más Ya tengo 34 brawlers Voy a Amasear este brawler Nivel 6 Ni tan mal Ni tan mal Pero es lo que digo Que Cuando más hagas Ya sé cuál es este El que es de Este sé que me da mucho búrgulo Para mí Este brawler Este es medio rala Este es medio rala Te lo voy a dar así Este es el que Es de la bola de fútbol Este es el de la bola de fútbol Lo bueno Que al menos me ha tocado Algo Para subir copas ¿Entiendes? Es este el que está en la oferta Tío Es la bola esta No me gusta este Lo que son de Que van corriendo Te empujan Mira aquí Van poniendo He terminado Me ha dado muchales Mira Voy a ser bueno Voy a ser bueno Y le voy a aceptar Porque al menos Ha querido Mira Es que es lo que digo yo Este es mi clan Por ejemplo Adrianita Que aunque Tenga una cuenta Smurf Porque De 400 copas Que tiene 20 brawlers Que Lo mismo Se ha metido pasta Pero al menos Ha hecho algo Pero por ejemplo Aquí Por ejemplo Miguel Miguel Habla yo con él Y ha dicho Que tenía exámenes Se lo he permitido Ha tenido justificación Pero hay gente Que no ha hecho nada Tío Que he tenido que expulsar A un montón de gente Tío Todos estos Todos estos De aquí De esta lista No han hecho nada No han hecho nada Pero bueno Me ha tomado un brawler No es de mis favoritos Porque Los que van rodando Es más posible Que te vayas a la tormenta Pero tal ¿Cómo vamos con lo de los likes? Me refiero Ya estamos cerca De 5 Estas drops Esto se llena Porque en Tres días Esa barrita Se llena La gente va a estar Con los likes Todos el rato Así que Eso Así que chicos Me toca este brawler Da like Suscribiros Y nos vemos Si queréis que me compren La oferta esa Antes que termine Bueno Veamos Adiós Tío Me la compro Que también Me la puedo comprar Con Venga Me la compro Por la Eurocopa Y así Pero le tenéis que dar like Le tenéis que dar like Gasto Mis gemas Y me compro El balón de fútbol Dorado Y Tal Me he gastado Todas las gemas Pero me da igual No es de mis favoritos Mi skin Pero Como va Con la Eurocopa Pues Tal No te regalan más Con la Eurocopa No Así que Chicos Dale a suscribiros Y nos vemos Adiós